Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad, el desencuentro capital, del nuevo centro, del vacío existencial ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror Y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que Tengo ganas de verte, y simplemente pasa que Algo habré perdido, que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo, algo que está dentro mío Y algo para poder tapar, mi gran agujero espiritual Mis ilusiones rotas Creo que buscarte es menos digno que pensarte Más difícil que encontrarte, y menos triste que olvidarte Me preguntaste no tomas, te dije ya no lo hago más Y te aburrió la historia Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror Y no sé qué está pasando con vos, y simplemente pasa que Tengo ganas de verte, y simplemente pasa que No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror Y lloré la noche del apagón, y simplemente pasa que Tengo ganas de verte, y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Tengo ganas de verte